Hola que tal amigos Este video Trata, no es de herrería Esta vez Trata de algo que Pues es acerca de nuestra salud Quisiera comentarles algo Una experiencia Sobre este Esta bebida Este remedio Que lo quiero compartir con ustedes Porque conmigo hizo Hizo buen efecto Y pues para esto Les quiero compartir Quiero que ustedes Vean esto Esto se llama Es agua Pero es mezclado Con una raíz Con esto Se llama Palo Azul Regularmente Todo lo Gente lo conocerá Pero hay mucha gente Que no sabe Exactamente para qué es Entonces Yo lo conseguí acá En una tienda De una herrería Palo Azul Yo tenía Yo tenía alrededor De 24 años 25 años Cuando pues Sentí un dolor Aquí en mi estómago En la parte derecha Un poquito Hacia atrás Entonces Yo tenía O tengo un amigo Es doctor Y él fue el que me Me recetó Lo que es No me recetó Exactamente Pero me dio El remedio Entonces Me dijo Ve y Cómprate Palo Azul Entonces Pues sentía Sentía un dolor muy fuerte Ya que no podía Este Pues hacer pipi Ni nada de eso Estaba por completo Tenía piedras En los riñones Prácticamente Entonces Era dolor Insoportable Y Pues Acudí con él Porque pues Nos conocimos en prepa Entonces Al llegar con él Me hizo Me tocó La parte donde me dolía Y pues En menos de 5 minutos Me dijo lo que tenía Piedras en los riñones Y no podía orinar Para nada Entonces lo que pasó Fue de que Me recetó Me recomendó Este Esta maderita Y me dijo Tómala Con Échala en agua Solamente Y déjala reposar Y vas a tomar Vas a tomarla En vez de agua Natural Vas a tomarla Como agua de uso Entonces Una vez que Ya Agarra su Colocito Agarra esta forma Entonces Agarra un color Medio Parece Anticongelante Entonces Tomé Unos Un día Y empezó A A quitarse Ese dolor Empecé A poder orinar Y fue Fue de una forma Muy Muy fácil Pues Porque él me dijo No necesitas nada Más que te voy a dar Pastillas para el dolor Y solamente Tomas eso Y verás el resultado En el transcurso De un día Al día Al día siguiente Se quitó Ese dolor Fue un poquito Chorrito Después comas Hasta que ya Por fin Salieron La piedrita Salió Era pequeñita Eran varias Pero yo Alcancé A tomar una Y pues De esa forma Creí Y de esa forma Me curé Por completo Han pasado 25 35 Han pasado Como 27 años De eso Y nunca más Padecí de eso Sigo tomándola De vez en cuando Y se la recomiendo Amigos Algunos Padecerán De este dolor Ya que esto Es calcio En los riñones Empieza uno A crear Algunos cuerpos Crean más Que otros Y pues Este remedio Amigos Se los doy Para que compartan Y que no les llegue a pasar Ya que mi esposa Pues estuvo a punto De fallecer Acerca A raíz de eso Entonces ella no sabía Que era ese dolor Ni nada Fue al hospital Y todo Y le internaron A unas cuantas horas De que Ella falleciera Pero A una hora Dijeron que Si no hubiera llegado No le hubieran atendido Entonces pues Pues pudiera No estuviera conmigo Entonces pues yo Por eso les comparto Esto amigos Para que ustedes Prevengan en el futuro De esto Y que lo tomen Yo tomo Regularmente Un vaso Este De esta De esta agua Palo azul En las noches Un vaso Pues ya se los enseñe Un vaso completo De estos Un vaso cervecero Y con eso Listo amigos No No tendrán Dolores Jamás Y aparte Eliminarán Las piedras Ya que son Dolores Ese dolor Es muy fuerte Y pues a nadie Se lo deseo Amigos Esta vez Quise compartir Eso amigos Porque Porque ahora Quien no sepa Ni hasta llegan A ser internados A llegar a la operación Y pues no hay necesidad De eso amigos Siempre hay que Prevenir pues Cualquier cosa En nuestra salud Para estar Al cien por ciento Entonces amigos Ustedes Las pueden Conseguir En paquetitos En Diferentes formas En diferentes marcas Yo tenía Doce años Trabajaba Y por enfrente De Donde yo estaba Pasaba un señor Con guaraches De tres hilos Y yo cuando Lo veía Al señor Pues anunciando Su Traión moral Y él Anunciaba Pues palo azul Para la Para la Meadera Solamente decía Este señor Está loco Yo siempre Pensé eso Pero Al pasar del tiempo Pasaron doce Yo tenía doce años Despachábamos Gasolina Doce Desde niños Y ahí era como Nos ganábamos La vida Yo y Chuy Entonces Pasaron Unos trece años Más Para que Pudiera entender De que trataba Esto Del palo azul Pero pues ahora Pues ya Ahora me gusta Compartir con ustedes Amigos Un poquito De esto Y más que todo Lo comparto Porque Estuve a punto De perder a mi esposa Y pues Batallé Batallamos Durante Casi cerca De dos años Y medio A tres Traía Traía sonda Y todo Bolsita Para la pipi Y todo eso Y fue muy Muy doloroso Amigos Y Aparte Pues quien quisiera Estar así Batallamos Con dos años Y medio Con mi esposa Y por eso Tomen Si pueden tomar Este por una semana O Un vasito diario Para que Para que les limpie Y para que les Quebre las piedras Para que arrojen Las piedras Entonces este Pues sería Sería bueno Así es amigos Solo por esta vez Quise tomarme El tiempo De compartir Con ustedes Este Por lo regular Dejen Dejen este Hasta que agarre Este color Amigos No tiene No sabe mal Sabe Sabe bien Como mentol O algo así Y pues Nos refrescamos Y aparte Es diurético Hace mucho Es diurético Ustedes sabrán Como la jamaica Y todo Pero este Tiene algo Especial Ya que Este Pues en oscura De los riñones Nos lo limpia Y nos mantiene Saludables Amigos Se lo recomiendo Esta vez Pues no trato De herrería Pero quise compartir Eso amigos A raíz de lo que Le pasó a mi esposa Y pues Para que nadie Nadie pase por eso Porque yo no le Deje a nadie Que pase Ese tipo de problemas De salud Porque pues En la familia Si alguien lo padece Lo demás También llega a afectarnos Por todo lo que Le pasa a nuestra pareja A nuestros hijos Entonces amigos Consuman ese Ese remedio Este Yo no soy doctor Ni nada de eso Pero mi amigo Que es doctor Me lo Me lo Me lo recomendó Y era un amigo De que estuvimos juntos En preparatoria El nombre no lo digo amigos Solamente les voy a decir El nombre de Gabriel Este Pero es muy buen doctor Este Pues si más por esta vez Amigos Denle like Se suscriben Compartan Compartan este remedio Este Es muy importante Para nuestra salud Y pues Ánimo Siempre la salud Es lo más importante En la vida Amigos Hasta la vista Y Amigos